Un momento muy especial, muy especial para mí. Voy a presentarles, más que para mí un amigo, es un ídolo, es una persona muy especial. El aplauso para Daniel Agostini. Muchísimas gracias, Rodrigo. Para mí también un placer estar con toda la gente de Rafa y con vos, Rob, que sos una excelente persona, una excelente cantante y bueno, a lo mejor, a lo mejor este tema, este tema me gustó a mí y yo lo elegí para cantarlo con ustedes porque yo le ofrecía a él, a Rafa, a Mauro, a todos los chicos. Así que muchísimas gracias por haberme permitido estar en este momento con ustedes. Esto dice... Cuando ya no estés aquí, cuando estés lejos de mí, te darás cuenta que no puedes continuar. Cuando estés con otro hombre, sé que te saldrá mi nombre porque no podrás vivir sin mi calor. Y si por ahí se te ocurre regresar, porque ya no aguantas más tu gran dolor. Y si por ahí se te ocurre regresar conmigo, amor, porque quieres remediar tu gran dolor, te dejo volver. Te dejo volver aquí conmigo, te dejo volver aquí a mi lado, te dejo volver. Cuando estés con otro hombre, sé que te saldrá mi nombre porque no podrás vivir sin mi calor. Y si por ahí se te ocurre regresar conmigo, no, 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 no. Te dejo volver aquí conmigo, te dejo volver aquí a mi lado, te dejo volver. Te dejo volver aquí conmigo, te dejo volver aquí a mi lado, te dejo volver. Aquí conmigo aquí conmigo, te dejo volver. Seguro, Rodríguez, Radio 1